Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Marta Bravo y el día de hoy vamos a dar nuestra sesión de yoga en modo básico para despertar. Si tú estuviste cansado de una rutina bastante extenuante un día anterior y necesitas energía para fluir en el nuevo día, vamos a hacer algo que se llama saludos al sol, pero en una posición básica que te va a ayudar, aparte de despertar, te va a ayudar a oxigenar y te va a ayudar a nutrir tu cerebro para que tu concentración del día fluya de una manera más adecuada. ¿Me acompañan? ¿Estamos listos? Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es acomodarnos en nuestro tapete de una manera suave y vamos a empezar a calentar articulaciones. alinea tus hombros, vamos a respirar profundo, los movimientos van a ser fluidos y un poquito más veloces. Baja los brazos, nuevamente eleva, si puedes empujar tus caderas hacia atrás para bajar un poco, inhala, excelente. Vamos a comenzar la rutina para despertar, ¿de acuerdo? Inhala, exhala, muy bien, nuevamente arriba, eso es, exhala, respiro. Puedes inhalar a través de tu nariz y exhalar a través de la misma o inhalar a través de la nariz y exhalar suavemente a través de la boca, solamente cuida la exhalación, ¿de acuerdo? Respira profundo, inhala, exhala, baja, perfecto. Vamos a girar nuestro torso lado a lado en movimientos pendulares. La respiración también va a ser nutrida y básica, esto te va a ayudar a despertar, a generar energía, a llenarte de optimismo, sobre todo, deja que en tu pensamiento fluya siempre lo que vas a hacer, pero en positivo. Voy a trabajar de una manera eficaz, me voy a concentrar muy bien, voy a terminar todas mis tareas del día, eso es. Bien, vamos a parar la posición, lleva tus manos en tus caderas y gira tu cadera hacia un costado. Movimiento articular que te va a ayudar a que se lubriquen tus huesitos, tus articulaciones. Muy bien, cambia de lado, lo estás haciendo perfecto. Sigue así, fluyendo de una manera efectiva. Excelente. Muy bien, vamos a parar y ahora maneja movimientos laterales con tu cadera y sigue fluyendo de esa misma manera. Excelente. Perfecto. Continúa, continúa. Lo estás haciendo perfecto. Listo. Vamos a parar ahí, respirar profundo, elevar los brazos, exhalar, bajar, alinear los hombros. Nuevamente, eleva los brazos, respira, exhala, baja, alinea los hombros. Muy bien, inhala profundo, ve arriba, exhala, baja, alinea los hombros. Nos vamos a acomodar de costado, acomodando nuestro cuerpo más o menos en el tapetito y que quede ligeramente espacio al frente. ¿De acuerdo? Bien, las piernas las vas a abrir a lo ancho de tus caderas. Relaja las rodillas, micro flexiona, inhala profundo, arriba los brazos, exhala, baja, lleva tus brazos a las rodillas y baja, lleva tus caderas hacia atrás. Si estás bien, lleva tus manos al tapete, estira tus caderas hasta donde tu cuerpo te diga que lo puede hacer. Inhala, eleva los deditos de las manos, mira al frente, exhala, baja. A continuación, lleva tu pierna izquierda hacia atrás, baja la rodilla, baja la otra piernita, acomoda tu cuerpo, eleva tu cabeza, exhala, baja. Si todo va bien, acomoda los deditos de los pies, rechaza el piso. Muy bien. Desde ahí, inhala profundo, exhala, vuelve a bajar tus rodillas, acomoda y baja tus caderas. Te vas a quedar ahí, pega los brazos a tus costados, mira al frente, cobra. Respira profundo, inhala, eleva ligeramente tus caderas, acomoda los dedos de los pies, inhala y en la exhalación rechazas el piso. Respira profundo, vuelve a bajar tus rodillas, estira la pierna izquierda, dobla la rodilla y la llevas ligeramente al frente. Perfecto. Inhala, estira la pierna de atrás y la traes al frente. Con cuidado, estiras tus piernas y elevas tus brazos hasta aquí. Llévalas hacia tus piernas y te ayudas a levantarte. Quédate ahí respirando profundo. Inhala, vamos nuevamente a elevar los brazos. Vamos a esperar un segundito. Ahí, eleva los brazos, respira profundo. Exhala, micro flexión a tus caderas, lleva nuevamente las manos a tus piernas. Baja hasta el tapete. Ahora, lleva la pierna derecha hacia atrás. Eso es, baja la rodilla. Lleva la otra pierna hacia atrás. Eso es, estira tu cabeza hacia arriba. Respira profundo. Inhala, exhala, baja. Rechaza con tus dedos de los pies el tapete y estírate. Respira profundo. Exhala, vuelve a bajar tus rodillas. Empuja tu cadera al frente, los coditos pegados a ti y te estiras. Contrae ligeramente los glúteos. Respira, inhala, exhala, regresa. Acomoda deditos de los pies. Rechaza el piso. Eso es. Vuelve a bajar. La pierna derecha se extiende. Dobla la rodilla. Regrésala al frente con cuidado. Si no llega, tú puedes traerla con tu mano. La otra piernita se extiende. Respira profundo. Tráete la pierna de atrás y despacio elevas. Brazos a tus piernas para ayudarte a levantar. Regresa ahí. Brazos arriba. Exhala. Brazos al centro de tu corazón. Tráete la pierna derecha hacia atrás y vuelve al frente. Respira profundo. Inhala. Acomoda la pierna izquierda y gira. Vamos a bajar el brazo derecho ahí y estira. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dar un giro completo con el brazo derecho. Gira. Rota tu torso. Baja tu brazo. Regrésalo y te vas a quedar en la misma posición donde iniciaste. Respira profundo. Ve con tu brazo contrario y estira. Baja brazo contrario. Brazo derecho a la pierna. Estírate ahí. Inhala. Exhala. Gira tu torso. Gira tu brazo. Llévalo hasta abajo. Haz un círculo grande. Eleva y te quedas al frente. Perfecto. Lleva el brazo derecho arriba. Exhala. Baja. Muy bien. Gira tu torso hacia tu derecha. Brazos al centro del corazón y tráete la piernita contraria al frente. Muy bien. Terminaste la primera sesión. Ahora vamos a acomodarnos aquí. ¿Listo? Inhala. Vamos arriba. Baja tus brazos hacia tus piernas. Lleva tus caderas hacia atrás. Baja un brazo hasta el tapete. Baja el otro. Estira tus piernas hasta donde tu cuerpo te diga. Eleva los dedos de los pies. Mira al frente. Exhala. Baja. Lleva tu pierna izquierda. Un paso hacia atrás. Y baja la rodilla. Lleva la otra pierna hacia atrás. Mira arriba. Eso es. Inhala. Exhala. Regresa. Con cuidado acomodas los dedos de los pies. Rechazas el piso. Quédate ahí inhalando y exhalando. Nuevamente ve al frente. Baja las caderas. Codos pegados a tu cuerpo. Cobra. Eso es. Respira profundo. Inhala. Exhala. Rechaza nuevamente el piso. Acomoda dedos de los pies. Rechaza el piso. Ve arriba con tus caderas. Eleva la pierna. Desde aquí si es posible. La pierna izquierda y llévala al frente. Eso es. Si no llegó, acuérdate de caminarla. Pierna contraria también. Respira profundo. Dobla rodillitas. Lleva tus brazos arriba de las piernas y elévate. Brazos arriba. Exhala. Baja. Brazos despacito al costado. Con cuidado. Respira profundo. Inhala. Brazos arriba. Baja suavecito los brazos hacia tus piernas. Respira profundo. Inhala. Y en la exhalación bajas despacio. Muy bien. Respira profundo. Pierna derecha atrás. Dobla la rodilla. Bájala al tapete. Baja tu brazo contrario. Tu pierna contraria. Respira profundo. Mira arriba. Exhala. Baja. Eso es. Acomoda los dedos de los pies. Rechaza el piso y eleva tus caderas. Inhala profundo. Exhala. Baja las rodillas. Lo puedes hacer como yo lo hice hace rato. Elevando la cadera. O estira la pierna derecha. Dobla la rodilla. Llévala al frente. Eso es. Si no llegó la caminas. Eleva la pierna de atrás. Con cuidado inhala. Y en la exhalación regresa. Dobla las rodillas. Lleva tus manos arriba de las piernas. Empújate arriba. Lleva los hombros hacia atrás. Brazos arriba. Exhala. Manos centro a tu corazón. Tráete la piernita izquierda y la empujas al frente. Para que quedes viendo a la cámara. ¿De acuerdo? Eso es. Respira profundo. Inhala. Ve arriba. Exhala. Baja los brazos. A continuación lleva nuevamente tu brazo izquierdo. Girando tu pierna. Abre extensión. Baja tu bracito. Aquí y estírate. Eso es. Respira. Y en la exhalación gira tu torso junto con el brazo. Llévalo hasta el piso. Respira profundo. Vuelve a quedar en la misma posición. Excelente. Inhala. Exhala. Eleva tu bracito izquierdo. Respira profundo. Exhala. Rota tu pie derecho. Baja el brazo contrario. Quédate arriba. Eso es. Inhala. Exhala. Baja. Rota completamente tu torso junto con tu brazo. Quédate en la misma posición. Ve arriba. Respira. Exhala. Muy bien. Gira nuevamente hacia tu lado izquierdo. Brazos arriba. Exhala. Baja los brazos. Lleva tus manos a tu cintura. Tráete la pierna de atrás. Al frente. Perfecto. Vamos a hacer respiración. Elevo los bracitos. Exhalo. Doblo las rodillas. Bajo hacia las piernas. Nuevamente al piso. Estira las piernas. Mira al horizonte. Exhala. Baja. Pierna izquierda. Un paso hacia atrás. Dobla la rodilla. Bájala al piso. Pierna contraria también. Ve hacia arriba con tu cabeza en la inhalación. Ombligo hacia el tapete. Exhala. Baja. Acomoda los dedos de los pies. Rechaza el piso. Perro mirando hacia abajo se llama esta posición. Inhala. Exhala. Vuelve a doblar las piernas. Extiende la pierna izquierda. Dobla la rodilla y la empujas al frente. Si no llegó la caminas. ¿De acuerdo? Bien. Extiende la pierna contraria. Ve hacia el frente. Inhala. Exhala. Lleva las piernas, los brazos arriba de las piernas y extiéndete. Ve arriba. Respira. Exhala. Baja al centro. Vuelve otra vez. Respira profundo. Exhala. Baja tus brazos arriba de tus piernas. Con cuidado. Bajas nuevamente al tapete. Extiende las caderas. Eleva los dedos de las manos. Mira al horizonte. Exhala. Baja. Pierna derecha. Un paso atrás. Dobla la rodilla y te puedes quedar ahí. Eso es. Tráete la piernita que tienes al frente atrás. Estírate. Exhala. Baja. Rechaza el piso con tus pies y empújate. Trata de estirarte lo más que puedas en Adho Mukha. O perro boca abajo. Respira profundo. Baja las rodillitas. Y aquí vamos a hacer nuevamente cobra. Eso. De este lado lo vamos a manejar. Trata de estirarte un poquito. Regresa. Acomoda dedos de los pies. Rechaza el piso. Eso es. Si es posible, aquí dobla la rodillita derecha y empújala al frente. Si no llegó, la caminas. ¿De acuerdo? Tráete la piernita de atrás porque acuérdate que vamos a despertar. Brazos arriba de las piernas. Elévate. Brazos hasta arriba. Exhala. Brazos centro al corazón. Tráete la piernita derecha y empujas al frente para mirar. Eso es. Hacia adelante. Brazitos arriba. Brazos arriba. Exhala. Rota la piernita izquierda. Baja nuevamente. Quédate ahí. ¿Estamos bien? Respira profundo. Y en la exhalación, rota tu torso. Baja tu brazo y vuelves a elevar. Eso es. Inhala. Tráete el bracito izquierdo. Ve al centro y regresa tu talón. Gira el talón derecho. Baja tu brazo del mismo lado. Estírate. Respira y en la exhalación, bajas. Trata de contraer tu abdomen mientras haces esto. Eso es. Inhala. Exhala. Regresa. Brazos arriba. Brazos abajo. Respira profundo. Relaja. Puede agirar nuevamente lado a lado. Si quieres darle un poquito más de soltura a tus brazos. Eso es. Para que tu cuerpo vaya fluyendo y se sienta más revitalizado. Eso es. Vamos a quedarnos aquí. Alinea los hombros. Respira profundo. Inhala. Exhala. Lleva tus manos al centro. Codo izquierdo. Gira hacia un costado. Baja tu codo a la pierna derecha. Arriba de la rodilla. En la rodilla no. Justo arriba. Regrésalo. Arriba. Respira. Brazos se elevan. Exhala. Suelta los brazos. Vuelvelos a llevar al centro. Codo derecho. Gira al otro lado. Cuidado con tu rodilla. Recuerda que el codo debe ir arriba de la rodilla. No llega a tu codo. No te preocupes. Pon un poquito del brazo en la pierna. Eso es. Respira profundo. Vuelve otra vez. Exhala. Centra y gira. Haz una torsión. Esto también ayuda a que cuando te levantas, respira profundo. Regresa. Todo tu aparato digestivo también empieza a trabajar. Muy bien. Centra otra vez. Respira. Y en la exhalación, gira nuevamente. Centro. Arriba. Eso. Brazos se elevan. Muy bien. Activa tu cabeza. Lado a lado. Vuelve a girar tu cadera a uno y otro costado. Al otro lado. Excelente. Vamos a unir nuestras piernas más o menos a lo ancho de las caderas. Brazos arriba. Activa. Entrelaza palmas. Estírate. Gírate ligeramente hacia un lado. Pero ahora mira. Respira. Y en la exhalación, contraes el abdomen para rotar al otro lado. Eso es. Inhala. Exhala. Y rota el abdomen hacia el otro lado. Abre tu pecho. Inhala. Exhala. Rota. Muy bien. Respira. Y en la exhalación, giras. Eso es. Inhala profundo. Vuelve al centro. Exhala. Baja. Alinea los hombros. Vuelve a girar. Muy bien. Recuerda que los pensamientos deben fluir de una manera asertiva. Qué es lo que quieres hacer. Cómo quieres que fluya tu día a día, tu jornada de trabajo. Mientras más positivo sea, vas a ver que va a fluir mejor y vas a terminar mejor las labores de toda la jornada diaria que tienes que hacer. Vas a sentirte con más energía y haciendo que fluya todo tu equilibrio físico, mental y emocional. Muy bien. Para la postura, haz un poquito de caminata estática. Da una sonrisa. Eso es. Listo. Estás listo. Lista para empezar tu día. Brazos arriba. Respira. Exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Suelta. Ahora sí, a través de la garganta. Respira profundo. Abre. Última vez. Eso es. Ahora sí, respiración grande. Exhala. Abraza. Lista para empezar. Listo para empezar tu día a día. Excelente. Nos vemos en la próxima cápsula. Espero que te haya gustado tu sesión de yoga del despertar de hoy. Salta. 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 Salta.